6 hojas y medio Y bueno, bastante resistentes, bastante aceptables También trajimos esta otra botellita de CarPro Iron X Que nos permite realizar descontaminantes férricos en los aros de las llantas Para un acabado mucho más genial al momento de tallar tus rines Listo, también hemos solicitado dos filtros para realizar el momento de tu lavado Y obviamente no tratemos de rayar el vehículo Y estos puedan atrapar la mayor cantidad de tierra que se pueda acumular en el momento de pasar nuestra metofibra También solicitamos unos baños para los vidrios, en especial para que no boten tanta pelusa Y lo más genial que solicitamos fueron estas toallas de setador rápido Propias de la marca Miyabi en un gama G1400 Una absorción bastante buena Más adelante iremos también nuestros productos y beneficios al momento de hacer un detallado automotriz De acuerdo que somos TC360, servicio a domicilio y nos encuentras en la ciudad de Arichipa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!